Gracias por seguir con nosotros. En nombre de Arnoldo Cuellar, mi nombre es Javier Bravo. Hoy tenemos en el estudio a Gustavo Ramírez, quien ha fungido desde la Fundación de Morena, desde su registro, fungió como dirigente municipal en el Comité de León de Morena. Vamos a poner un poquito de contexto. Muchas gracias, primero que nada, por venir, Gustavo. Gracias por invitarme. Sí, eres bienvenido, igual que todos los actores políticos. Gracias. En el mes de julio del año pasado, en Zona Franca, publicamos un reportaje, una denuncia pública, una denuncia que se realizó de viva voz, de tres mujeres que lo acusaban a usted de acoso sexual. Lo acusaban de que usted les ofreció cargos dentro del Comité Directivo Municipal a cambio de una relación personal con usted. Bueno, pues esto derivó en un proceso, usted me corrige si no es así, derivó en un proceso que a través de los meses fue impulsado por el secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional, que va a espliego, ante el Consejo de Honor y Justicia Interno de Morena. Este Consejo de Honor y Justicia expide un documento en el cual fue publicado hasta finales del año pasado, en el que usted dejaba de ser, aparentemente, o presuntamente, usted tendrá sus argumentos, como dirigente municipal, que se le separaba momentáneamente en lo que se investigaba en estos casos de presunto acoso sexual. Hoy vienes para hacer uso de tu derecho de réplica. Gustavo, dime, ¿qué he de decir hasta al momento sobre este tipo de situaciones? Primero que nada, sobre las acosaciones de acoso, y segundo, sobre tu dimisión como dirigente, o tu aparente dimisión como dirigente municipal de Morena en León. Bueno, yo quiero precisarle, bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, qué bueno que me dan la oportunidad de poder comunicar con la ciudadanía, sobre todo con los simpatizantes de Morena. Bien saben que nuestro trabajo ha sido arduo y, en verdad, muy arduo, al extremo, vamos. Hemos creado un partido en dos años, en dos años la ciudad de León tiene un partido real, auténtico, que no es un partido comparsa ni palero de nadie, y eso pues ha tenido un costo, porque hemos afectado intereses de alguien. En la fecha del día 29 de agosto, yo hice circular este comunicado que hoy muestro, en el que precisamente hago hincapié a esto, ya que como hemos venido haciéndolo desde hace ya varios años, nuestro trabajo ha dado frutos, y se ve reflejado en el crecimiento del partido, con la lógica de que ya afectamos a los intereses de alguien. Lo decimos, mire, lo decimos porque finalmente ese es el trasfondo del problema. El trasfondo del problema es que yo, como dirigente municipal, que sigo siendo, quiero hacerte la aclaración que yo soy el presidente del Comité Ejecutivo Municipal de León, del Partido Político Nacional Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Por qué lo digo categóricamente y enfáticamente? Porque no existe una resolución real, apegada a derecho, que me pueda destituir. Esto lo hacen mis adversarios políticos, que desgraciadamente es fuego a mí. ¿Quién es tu adversario político? Permíteme, quiero puntualizar que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia resuelve en las rodillas, o sea, resuelve sin ningún fundamento legal, sin ningún sustento, sin motivación y fundamentación, resuelve separarme del cargo, del encargo del cual hasta el día de hoy soy presidente. O sea, no está firme esa decisión. Esa resolución, mal llamada resolución, está todavía sujeta a la revisión de la autoridad competente, que es el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, es el encargado de poder revisar esta situación, por lo cual hasta el día de hoy a mí no se me ha notificado ninguna resolución en ese sentido. Es un tema que anda en las redes sociales, en los medios, en todos lados, menos donde debe de andar, que es haberse notificado personalmente y haber recibido esa notificación, para iniciar el proceso de mi defensa. ¿Por qué les voy a decir esto? Esto obedece a una venganza política. Es el secretario de Organización Nacional, Tomás Pliego Calvo, lo acuso públicamente de orquestar, no nada más en León, Guanajuato, la división, la fractura del partido, sino a nivel estatal. Está haciendo, en cada municipio del estado de Guanajuato, hay damnificados de Tomás y su pandilla. Ellos, permíteme, no he terminado, ellos se han dedicado a vender el movimiento, eso es lo que han hecho, se han asociado con los partidos predominantes, en específico uno, para debilitar, con el PAN, para debilitar, para debilitar al partido y hacer como siempre. En León, la ciudad de León, y eso que me escuchen, lo va a reflexionar y lo va a razonar, no me va a dejar mentir. En 25 años la izquierda no ha podido hacer absolutamente nada, porque los maicean, les dan dinero por debajo de la mesa, a la oposición. Ese es un secreto a voces. No registran a nadie. Hacen como que hacen, pero no van a ningún lado. En los representantes de casilla van los difuntos y los desaparecidos, los que ya no viven ni ahí, pero cobran el presupuesto federal que tienen los partidos, que a través vía impuestos, para financiar esas operaciones y se lo clavan. Pero nadie lo dice. Entonces ellos tienen, aquí hay una doble complicidad. Ellos lo que quieren es hacer como que hacen en Morena, y posteriormente quedar bien con el partido predominante. ¿Para qué? Para recibir sus prebendas. Nada más te voy a decir una cosa. No es correcto que traten de imponer a personajes de la vida pública ligados íntimamente con el PAN. Oye, yo... ¿A quién específicamente? Mira, hay un personaje aquí en la ciudad que se llama Ricardo García Oseguera. Esa persona se autonombra coordinador político electoral de Morena y hace mi función. ¿Cómo ves? Hace la función del presidente del partido. Él designa quién va, quién no va. Él impone. ¿Sabes qué? Nosotros estamos en contra de eso. Andrés Manuel nos ha dicho hasta el cansancio que no debe haber amiguismos, sectarismos, compadrasgos. Y eso es lo que Morena se está haciendo. Por eso, ahorita que todavía hay tiempo, en defensa del movimiento del cual yo estoy, en la misma línea del señor Andrés Manuel, vengo a defenderlo. Ok. Lo que me comentas, de alguna manera, no de alguna manera, es fuerte. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por una sencilla razón. A ver, pero... Lo que estás declarando está en contra, no solamente de la figura de Tomás Pliego, ¿estás de acuerdo que Tomás Pliego es una figura muy cercana a Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. ¿Tomás Pliego pertenece a una cepa? Y permíteme, también está en contra... Si no me dejas hablar, pues como hacer... No, perdóname, estás hablando, viniste a una entrevista. Sí, sí, déjame terminar mi pregunta. A ver, la escucho. Permíteme, ¿no? Digo, vamos a... Sí, se me va la idea. Me digas una cosa y ya pongo que me cambias el tema. Bueno, es una entrevista, ¿no? Ok. Bueno, tus declaraciones van en contra de la misma postura que mostró el dirigente estatal, Ernesto Prieto. Él indicó que, por lo pronto, estabas tú suspendido como dirigente municipal y, sin embargo, mantenías la militancia. Que, al final de cuentas, era una investigación que seguía en curso. Él, de alguna manera, tomó una postura muy institucional. Decir, bueno, este es el proceso que está en curso y, por lo pronto, pues no puedes seguir siendo el dirigente. ¿Sí? Él lo dijo, y esas palabras fueron de... Bueno, si él se somete a... Él incluso, él incluso, este, presentó ya un candidato, un precandidato, un aspirante a la alcaldía de León. ¿Sí? Este, por otro lado, vuelvo al punto de Tomás Pliego. Tomás Pliego está dentro del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Sí, así es. ¿Ok? Él está dentro, digamos, de la gente cercana al del mundo de López Obrador. Sí, nada más hay algo que se te olvida mencionar y tienes que aclaráselo tú también a la gente. Las instituciones son municipales, estatales y federales. Por supuesto. No puede venir el nacional a imponerte porque ya es una imposición. El que venga al nacional a decirte, ¿sabes qué? Va a fulano. Bueno, eso depende de los estatutos de cada partido. Por eso, en el estatuto no está. Ok. Y así lo hacen. Y también el estatal no puede venir a decir, va a fulanito, ¿verdad? Porque se hace cómplice. Estas son estrictamente funciones del Comité Ejecutivo Municipal que lo han hecho a un lado. Porque no nada más es a mí el que han hecho a un lado. Han hecho a un lado a todo el Comité Ejecutivo Municipal que está legalmente... Somos los únicos legítimos en esta ciudad para representar a Morena. No cualquiera puede agarrar y convocar a ruedas de prensa y de autonombrarse. Yo soy el coordinador político, soy el vocero. No, señores. Esas prácticas han llevado durante 25 años a que esta ciudad esté como esté. Ya estuvo bueno. Necesitamos llamar a las cosas por su nombre. Y eso es lo que yo estoy haciendo porque estoy replicando lo que Andrés Manuel me enseñó. A llamar a las cosas por su nombre. A no estar haciendo simulaciones. A no estar haciendo pre-vendas. A no vender el partido. Andrés Manuel me dijo algo bien cierto un día. Y lo dijo en una comida. Nos dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un partido chiquito pero de calidad. No somos ingenuos. No vamos a permitir que entre cualquier perredista recalcitrante a querernos dividir y a tomar el control del partido. Y eso es lo que está haciendo Tomás. Porque Tomás es de esa cepa. Es de la cepa de los perredistas recalcitrantes que están tratando de apoderarse del partido. Le están dando el último chance al licenciado Andrés Manuel. Ahora ya los patos le tiran a las escopetas. Le están dando el último chance de que él se posule para el 18. Porque hasta ahí Tantán y después se debemos nosotros. Y esa línea es la que viene. Dense cuenta que Guanajuato es muy importante. León es una ciudad que vale más de seis estados de la república. Vale más que Colima, que Tlaxcala, que Morelos, que Nayarit. Es un estado, es una ciudad estratégica para todo, para el comercio, para todo. Está en el centro del país. Y estos insensatos lo que hacen es lo mismo que hacen todos los partidos. O sea, pues ¿de qué se trata Andrés Manuel? Nos dijo claramente. Vamos a luchar por la democracia, por la transformación del país, por la esperanza de México. Eso somos. ¿Y qué es lo que hacen? Traicionarlo. De qué manera hay que pegarle al negro, hay que quitar al que nos estorba, al que no se disciplina. A ese gordito es indisciplinado porque no acepta lo que nosotros decimos. ¿Tú crees justo que este señor, que ahora se ostenta como coordinador político, ponga de candidato, porque él los pone, a su dentista, a su doctora, al empleado de su abogado, a su doctor de cabecera? O sea, nada más dígame qué trayectoria tienen. ¿Quién los conoce? ¿Cuándo han estado en la izquierda? ¿La militancia dónde queda? La militancia está descontenta. ¿Pero se ha dado cuenta de que se ha dado cuenta? Claro, la militancia está descontenta y ellos hacen sus reuniones a escondidas. Por ejemplo, ayer estuvimos en un hotel, es un hotel de lujo, de cinco estrellas. ¿Quién lo paga si Morena nunca ha tenido dinero? Nunca ha tenido, nunca hemos tenido un clavo. Siempre nosotros hemos pagado para que Morena funcione. Mis hijos, tengo un hijo de 12 años y me dicen, papá, ya salte de Morena, renuncie a Morena. Eso me lo viene diciendo desde hace años. ¿Por qué, hijo? Pues es el único trabajo donde pagas por trabajar. O sea, yo soy el que mantiene a Morena, la secretaria general, la secretaria de organización. Todo el comité municipal ha apoyado para que este partido nazca. Y ya que nació, ya que estamos nosotros escogiendo a la gente, a los verdaderos líderes del pueblo, ahí está una Norma Rojas, ahí está un Rú de la Oliva, gente que en verdad tiene contacto, que han hecho labor social, que han hecho en verdad trabajo social. Esos son los verdaderos y auténticos escogidos por el pueblo, emanados del pueblo. ¿Y qué hacen? Meten a sus cuates. Oye, ¿y por qué? Nada más dígame por qué. O sea, ¿quién les autoriza eso? Y sabes qué, esto es una verdad, una cuestión tan desasiada, el decir, mira, se no se disciplina, vamos a hacerlo un ladito. No, pero, Ana, quiero mostrarles este documento. Este documento es mi carta de antecedentes no penales, fechada el día 22 de enero del año pasado. Es reciente. Esta la pueden verificar, aquí tienen un sello de autenticidad. Que la puede, cualquiera la puede checar. Yo no tengo ningún proceso penal, ni acto de que avergonzarme. Bueno, nada más le voy a hacer una... Permíteme nada más un punto para... Ya la captó. Estamos informando. Sí. Esta es una carta de no antecedentes penales. Esta causa Estado cuando no hay ningún proceso... Vamos, cuando no se ha tenido ningún delito, no se le ha dictaminado ningún delito al solicitante. Así es. Es decir, esto no comprueba que no haya procesos penales o que no haya una carpeta de investigación. Mira, tú vas a decir, las denuncias se presentaron en julio. ¿Se presentaron denuncias? Se presentaron tres denuncias. Así es. En el Ministerio Público que hay una agencia especialista. Que son las en las que nos basamos en la reportada de... Sí, pero te voy a decir, porque el Ministerio Público es un servidor público que precisamente al escuchar la versión del afectado, él sabe si califica o no para delito. Cuando no califica, las pasa al Ministerio Público conciliador. Él se encarga de ahí levantar un acta. Tú no le vuelvas a hacer esto. Y pum, pues ese es un acuerdo y ya tan tan. Pero cuando se lo presentas por escrito, él tiene la obligación de admitirla, de registrarla, de asignarle un número. Y aparte de eso, consignar el delito en un libro de gobierno. Y no puede desecharla por la sencilla razón de que está por escrito y debe de emitir el acuerdo. Esas denuncias se archivaron. Están archivadas a la fecha. Y desde antes, desde mucho antes. Nada más que ustedes, los de los medios, requieren de ese número y de la causa para poderlo publicar y hacer escarnio de quién deben de hacer. Contribuir, porque en parte cumplen con su trabajo, pero afectan a la persona porque es algo que no es... es incierto. A la fecha no hay, no existe, no tengo ningún delito yo que se me persiga o que se me siga proceso. Y te lo digo categóricamente. Y te reto a que lo averigües, lo investigues, vayas a las instancias y preguntes por mis antecedentes. Nada más que sí, es muy importante porque es muy fácil... A ver, permíteme Gustavo, permíteme nada más un segundo. A ver, este... digo, los retos no son de nosotros. No, es que solo lo dieron a conocer. Permíteme. El reto no me lo lanzan en un medio de comunicación. Entonces aquí... Vamos a aclararlo. Bueno, es que tú lo dices con un énfasis... Vamos a aclararlo. Permíteme, permíteme. Todavía dudas, o sea... Vienes a una entrevista... Es que te traigo la carta y todavía dudas. Por supuesto. Pues entonces no hay otra carta. Pero para tu información, la duda es la materia prima de un periodista. Ah, ok. Tengo que revisarlo. También reviso. Yo nada más te pongo en contexto esto. Si una acusación de este tipo se presenta contra Alfredo Linn, contra Mirano, contra Jorge Gómez, del Partido Verde, contra el dirigente del PRD, contra quien tú me digas y mandes, el dirigente del PRI, Norilo Martínez. Si hay una acusación de esta gravedad... Sí. No es grave. Grave te voy a decir que es... Grave es robar, como roban ellos. Me vas a dejar... Yo te he permitido hablar. Es que tú le das un contexto diferente a las cosas. Esto no es un delito grave, para empezar. ¿No es un delito grave acosar a una mujer? ¿Acosar a una mujer? No, no es un delito grave. No está tipificado en el código. Perfecto. Como delito grave. Grave es robar. Eso sí es grave. Y los que acabas de mencionar... Bueno, es una consideración... Es una consideración que tú tienes en lo personal. No, no, no es en lo personal. Permíteme. Es en lo jurídico. Yo regreso al punto. Si una acusación de ese nivel, el que sea, bajo, mediano o alto, se realiza contra un dirigente municipal, de un dirigente de un partido... Sí, del que sea. Del que es una institución pública que recibe dinero de los ciudadanos... Yo no he recibido dinero. O sea, te hago la aclaración. ¿Eres una institución pública? Es una institución pública. Somos públicos y por eso estoy aquí. Ok. Entonces, si se recibe una denuncia de ese tipo, uno como periodista, ¿sí? Tiene la información, tiene la denuncia acotejada. Tienes al denunciante enfrente. No es una denuncia anónima. Están dando la cara. Se presentó una denuncia penal. A nosotros nos dieron la cara. Y tú lo viste en el reportaje. Bueno, si se presenta de esa gravedad, es publicable. Porque estamos hablando de la tribuna pública. Nada más te voy a decir una cosa. Tu video que difundiste de la señora esa que viene acá y dice que yo violo, que robo y que soy deshonesto, está en punto de consignarle la orden de aprehensión por el delito de difamación. Y tu video fue analizado. Es auténtico y no está editado. No está editado. Y te voy a decir por qué. Porque precisamente ustedes, está bien, es su trabajo, yo lo entiendo. Por eso también estoy aquí, porque si no, no vendría, ¿verdad? Consideraría que es parte de la difamación. Pero es mi derecho el que me asiste mostrar los documentos. Porque esa señora no ha venido a mostrar una orden de aprehensión en mi contra. ¿Verdad que no? Ni vendrá, porque no existe. Pero yo sí vengo a mostrar mi inocencia. ¿Tú vas a decir por qué? Porque yo tengo familia, así como tú. Yo también tengo familia, tengo hijos, tengo hijas. ¿Y qué van a pensar de mí? Mira, ellos no piensan mal porque me conocen. La gente que me conoce lo sabe. Pero no puedo andarle enseñando a toda la ciudadanía de León mi carta de antecedentes. No puedo andarle, oiga, no se me quede viendo feo porque mire. No, hay que decir las cosas por su nombre. Y las cosas, Andrés Manuel lo enseñó, espérame tantito. Andrés Manuel lo enseñó a llamar las cosas por su nombre. Y esto es un plan perverso del secretario de Desorganización Nacional de Morena. Se llama Tomás Pliego Calvo. Que él, viendo la posibilidad de casarme de un lado y poner a sus cuates panistas, ya vendió el movimiento, lo hace. ¿Tienes tu comunicación con Andrés Manuel? Con Andrés Manuel sí la tengo. Y si quieres te comunico y te conozco. Bueno. Sí, pero que veas que sí la tengo. No tengo problema con eso, te creo. ¿Tienes tu comunicación con Andrés Manuel? ¿Ya le externaste lo que tú pienses de Tomás Pliego? Ya lo externé y me mandó a un señor que se llama Rafael Chong, que es el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones. Ayer estuve hablando con él. Le hice lo mismo que te estoy comunicando, se lo hice saber. Le hice saber de la traición que está recibiendo Andrés Manuel por parte de este personaje deshonesto de Tomás. Y no nada más es Tomás, es toda su pandilla. Estamos hablando de que ha alineado a sus pretensiones, tanto al Comité Estatal y ahora, como el Comité Municipal no lo permite, nos hemos hecho a un lado porque ellos nos han hecho a un lado. La primera acción fue, con una calumnia, con una difamación, tumbar al presidente porque las estorbo. ¿Y por qué las estorbo? Porque se sus enjuagues. Y no voy a permitir, porque mire, le voy a decir una cosa, la ciudadanía no está tonta. La ciudadanía se da cuenta de cómo es. Además, los militantes de Morena, que lo sepan. Nosotros vamos a seguir trabajando porque no vamos a permitir que ellos sigan usurpando las funciones del Comité Municipal. Ellos están haciendo las funciones de que legalmente, legítimamente, nos corresponda a los dirigentes municipales. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo no soy cualquier integrante de Morena. Yo soy dirigente nacional de Morena. Soy consejero nacional. Y no nada más van a venir aquí. Ah, mira este gorrito, pues es buena onda, es disciplinado. Ah, pues quítalo, dile que sí, mañana, ¿sabes qué? Disciplínalo. Dile que ahorita está suspendido, pero que en enero, ya, regreso otra vez. No, yo he sido un soldado. Te voy a decir una cosa. No puede ser que de general me degraden, bueno, ni a soldado. ¿Se me aplicó? O sea, ¿por qué? Por consignas. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es un tribunal de consignas. Te voy a explicar. ¿Te acordarás de Ernesto Prieto, el presidente actual? ¿El dirigente estatal? El dirigente estatal. Ese dirigente estatal está de presidente gracias a mí. Porque yo lo defendí y yo ofrecí las confesionales para la cual demostré que la elección que se realizó fue, el voto fue libre y secreto. Y por eso la comisión, no la comisión, el trife lo reinstala. Pero aparte de eso, en la segunda ocasión que lo destituyen, porque lo destituyen, estaba igual que yo, no lo habían notificado. No lo notificaron. Y preside la Asamblea Constitutiva de Morena. Eso fue en Irapuato. Entonces, si ellos dicen que yo no soy presidente, pues entonces no existe partido. ¿Me explico? Si ellos ahorita salen a los medios a decir, es que Gustavo no tiene autoridad política para decir nada, tanto la tengo que estoy aquí. Y te voy a decir una cosa. Eso que ellos dicen es una vil mentira, por la sencilla razón de que Ernesto Prieto estaba exactamente igual que cuando se fundó Morena en Irapuato, en la Asamblea Estatal de Morena, en la cual se cumplió con el requisito que pedía el INE de 3 mil militantes. Él la presidió y estaba igual que yo. Entonces, si él dice que yo no soy el presidente, pues entonces no hay partido. ¿Verdad? Entonces, date cuenta de la trascendencia de esto. O sea, estamos peleando con el monstruo de las mil cabezas que ya se metió a Morena. Y yo voy a defender a Morena, aunque sea con la vida misma, porque no voy a permitir que una sarta de aventureros, de una sarta de gente oportunista, venga a querer apropiarse. Y no vienen para construir. O sea, eso, entiéndanlo, por favor. No vienen para ayudar a crecer a Morena. Ahora le vamos a las elecciones, a representarse. No. Vienen a dividir, a hacer como que hacen, para que siga ganando el pan. Para que no le quiten ni regidores, no le quiten ni siquiera un diputadito. Nada. O sea, ellos lo que quieren es cuidar su negocio. Y te digo una cosa, Morena no es eso. Para no ser rebundantes, vamos a algo más concreto. ¿Qué es lo que viene legalmente para ti? ¿Qué es lo que viene dentro de los estatutos de Morena? ¿Qué es lo que vas a realizar? ¿Estás defendiéndote ante el Consejo de Honor? Dile. Mira, ante el Consejo de Horror e Injusticias, no voy a hacer nada, porque ellos, la verdad, está demostrado... Espérame, espérame. Nada más un favor. Vamos a ser serios y hablemos las cosas por su nombre. No, si es serio, ¿apoco crees que es broma? No, no, no. ¿Cómo se llama el órgano? El órgano se llama Comisión Nacional de Honestidad. Injusticia. 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 Ok. Bueno, ante ese órgano, el dicho de la resolución de ellos no es definitiva. No es de que ya es lo que mi palabra es de rey. Sí. Tiene que ser ese acuerdo que ellos... Además, ahí anda en la red, cualquiera lo puede ver. O sea, cualquiera que tenga estudios así medianamente de derecho puede saber que eso es una barrabasada. O sea, es como a este señor lo enjuician sin pruebas. Hay una sección muy buena que se llama presunción de inocencia, que está protegida hasta por los derechos internacionales de la Comisión Interamericana y la Americana de Derechos Humanos, en la que la presunción de inocencia no puede decir que no es aplicable. O sea, alguien que se presume inocente, si no se le demuestra plenamente, pues es inocente. Es el caso que yo, cuando vi el chistorete este de lo que me acusa la señora, que solamente una imaginación perversa, una imaginación, puede decir, no, es que fíjate que me acusa... Bueno, en fin, a lo que voy es que... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Defendernos. Lógicamente, defendernos. Cualquier ciudadano en este país tiene ese derecho que le asiste constitucionalmente a defenderte. ¿Qué voy a hacer? Voy a interponer un recurso ante la misma... entre el Consejo Nacional de Morena, que se llama... es un recurso de reconsideración. Y ante el trife, pues la impugnación correspondiente. Correcto. Y ya el trife... Ahí el que tiene la última palabra es el trife. Perfecto. Esa es la parte del partido. Esa es la parte legal. Pero aparte de eso, yo como sigo siendo el presidente, aunque no les parezca, voy a defender los estatutos que rigen la vida política municipal. Porque por eso soy el presidente. Igual mi comité. Entonces vamos a impugnar todo lo que está mal. Porque todo está mal. Nada más te voy a decir una cosa. Tomás y su pandilla, sus cuates, decidieron poner a un representante en el IEC. Su cuate de ellos, porque es su cuate. Tú sabes, este es leal a los otros. Entonces, este dice que sí a todo. Entonces, lo mandan al IEC y ese nadie lo designó. O sea, del comité municipal nadie lo designó. Porque esas son atribuciones únicas y exclusivamente del comité municipal. De nadie más. O sea, aquí no podemos invadir esferas. No podemos decir, ah, es que ellos pueden tener sus lineamientos, la vida estatutaria la pueden aplicar, cómo no. Pero no pueden venir a decir, va a él, va a que él. O sea, eso es de edazo, se llama de edazo en el largo. Correcto, eso ya no lo comentaste. Se nos está acabando un poco de tiempo, quiero hacer más concreto. Mi última pregunta sería. Sí. Este reportaje lo publicamos en el mes de julio del año pasado. Así es. Así es. Han pasado prácticamente siete meses. Sí. Correcto. De lo que yo recuerdo, de mi corta correda periodística, es el derecho de réplica más tardío que me ha tocado otorgar. ¿Por qué tardar tanto, Gustavo? No, no tardé tanto. Te voy a decir, mira, aquí traigo los dos comunicados. Porque también, mira, yo lo que siempre he buscado... No, no, no. Me refiero a algo. Déjame hablar. Me refiero a algo. Déjame. Déjame terminar la pregunta. Te la reconfiguro. Este es el comunicado y está fechado el 29 de agosto. ¿Sí? Sí. Fue inmediatamente de cuando las denuncias. Este comunicado no tiene nada de lo que me estás diciendo. Sí, sí, tiene todo. Te lo leo. Aquí dice claramente mi postura. No. ¿Y qué es lo que sucedía? No viene... Bueno, aquí hablo de las denuncias. Que iba yo a presentarle una denuncia sobre... Dice, en los correspondientes días... Sí, por supuesto. ...presentaré las denuncias correspondientes por los delitos de defamación, que ya lo presenté. Este no es un derecho de réplica. Aquí lo traigo. Bueno. En el momento mismo... Ustedes nunca me buscaron para entrevistarme. Gustavo... ¿Cómo se me buscaron para meterse en la asamblea? Gustavo. Gustavo. ¿No te gusta? Estamos en vivo. Estamos en vivo y vamos a hablar con la verdad. La verdad. Yo te marqué... No, permíteme. Te marcamos el día de la publicación. Bueno, mira. Recuérdalo muy bien. Yo te marqué personalmente. Pues no sé dónde marcarías. Mi teléfono... Yo hablé contigo. Mi teléfono... Yo hablé contigo, Gustavo. No, no. Ya ves. Primero yo te... Gustavo, yo te marqué directamente. Así que es lo que... Te pedí el derecho de réplica y tú me dijiste, no quiero hacer más grande el asunto. Así es. Manejaste un comunicado de prensa. Es lo que estoy diciendo. Y ahora nos buscas y nos acusas de haberte golpeado, de haberte... No, no, no. Yo nunca he dicho que me han golpeado. Gustavo. Porque mira, la ciudadanía no está tonta. Se sabe perfectamente que... Vamos, Gustavo. Vamos a ver. No me has golpeado. O sea, yo digo, estoy cierto, este es su trabajo. Te lo dije desde el principio de esta charla. Vamos a... Este es su trabajo. Vamos a hacer... Ahora mira, aquí está el otro comunicado que tampoco quieres leer. Aquí está. No, es que no los entregaste. ¿Cómo no? Pues si te los mandé por... Déjanos los comunicados y no me dejamos sin ningún problema. Aquí lo dejo. Ojalá y lo puedas difundir. Y bueno, ya te traje las premisas. Nosotros vamos a iniciar la defensa de Morena. Ahora necesitamos defender a Morena. Andrés Manuel va a venir el día, el 19 de febrero a las 5 de la tarde. Aquí va a estar en León. Está todavía, ya anoche, por la situación de anoche, está todavía entre que viene y no viene, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta de los programas que hay acá en León. Estaremos atentos. Entonces vamos a estar ahí, de llegar a venir vamos a hacer hasta lo imposible porque Tomás es su pandilla, nos deje acercarnos a dialogar con nuestro líder. Porque ya todo esto es... En verdad, tú ojalá pudieran seguirme más de cerca porque en verdad esto es una... como pesadilla, ¿no? La democracia está siendo copada por una pandilla de cuates desleales al movimiento. El movimiento nace precisamente para combatir todo esto. Estamos realizando las mismas prácticas de los partidos predominantes que les ha funcionado porque son temerarios, ¿no? Entonces nosotros no estamos en eso, nosotros estamos invitando a la ciudadanía a que se sume a los jóvenes. Mira, a mí me quedan 10 años, igual que Andrés Manuel, a la tarde ya está un poquito menos, pero nos quedan 10 años de tener la energía para tratar de cambiar el curso del país, para en verdad hacer un cambio profundo, real. La reconstrucción nacional urge, ¿sí? Ha molado a los jóvenes que todavía están así como que despiertan y no. Entonces ellos son los que tienen que ver que lo que les estoy diciendo... Yo los invito a que vayan a mi oficina, aquí en el centro, Pedro Moreno 513, que vayan y que convoquen a los jóvenes. Porque los jóvenes son los que tienen que defender esto porque si no, ¿quién lo va a hacer? La ciudadanía tiene que volcarse a precisamente armar la estructura electoral porque es lo que necesitamos con urgencia. Yo voy a estar en la plaza de la... ahí afuera, en el jardín principal, afuera de la presidencia municipal. Ahí voy a estar, le digo municipal porque hay por un mañoso ahí adentro. La plaza municipal. Ahí voy a estar sentado con mi mesa, como tanto tiempo lo he hecho, recabando la información de la gente que quiere representar a Morena en las próximas elecciones, en las casillas, para defender el voto. Porque si no va a pasar lo mismo, lo mismo de siempre. ¿Sabes qué? Pues, o sea, los morenos sacaron el 2 por 7, el 1 por 7. Bueno, ni el registro, no. O sea, nosotros venimos en verdad a fundar un partido que no es palero y que no es comparsa de nadie. A las cosas hay que llamarlas por sus nombres. Si está mal, estamos a tiempo, compañeros, estamos a tiempo de dar un golpe de timón y de poder enderezar el curso. Necesitamos en verdad a la gente del pueblo, a los simpatizantes de Morena, necesitamos a los aliados de Morena, a los que creen en la causa de Andrés Manuel, los que saben que Andrés Manuel es un hombre recto, justo, honesto. Los necesitamos con urgencia. Tenemos que defender lo defendible. Tenemos que defender a nuestro partido. Esto es un SOS, es un llamado de urgencia contra la mafia del poder. Ya se metió a Morena, óiganlo bien, ya se metió. Y para colmo, está desde a nivel nacional. Por favor, les invito a que vayan a la plaza a registrarse en la mesa, acá ahí voy a estar, los espero. Gracias, compañeros. Ok, Gustavo. Con eso nos quedamos, entonces. Quedamos en eso, vamos a dar el seguimiento al caso. Vamos a revisar entonces la visita, prueba de visita de Andrés Manuel López Obrador. Veremos qué es lo que opina al respecto. Estaremos también conversando con Ernesto Prieto. Estaremos buscando también a Tomás Pliego. Me invita a quien quiera. O sea, esos cuates no tienen autoridad ni moral, ni autoridad política. Es nuestra labor periodística, Gustavo, al final. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias por invitarme. Y te insisto, Gustavo, que esta es una casa abierta. Se te abrían las puertas siempre. Bien. Sí, yo espero que también lo hagan en otros medios de comunicación, simplemente por términos de equidad. Lo están haciendo. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido y seguimos en contacto, ¿correcto? Bien. Muy bien. Estás muy bien, Gustavo. Muchas gracias. Les agradezco mucho su permanencia. Seguimos en la revista de La Una. Gracias.